Detén la noche Felicidad, detén el tiempo en tus manos, abrazame y quiéreme Detén la noche, detén la noche Detén la noche, para los dos hasta el fin del mundo Detén la noche, para los dos hasta el otro mundo Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos, abrazame y quiéreme Detén la noche, detén la noche Gracias te doy, por estos momentos que me concedes Quiera Dios que esta noche perdure, como el recuerdo eterno de nuestro gran amor Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos, abrazame y quiéreme Detén la noche, detén la noche Detén la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!